¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chaymen chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Minecraft 7 días para morir chicos, así que nada, quiero seguir encontrando diamantitos, siempre diamantillos, diamantillos son los que necesitamos para sobrevivir, la verdad que no fue muy mal en la expedición, así que un, dos, tres, y en esto, entonces tenemos que recuperar ya como nos había comentado anteriormente La expedición Se esta robando el oso Se esta robando el oso Zen, eh bueno, entonces son Ah, mirá me perdí Dos No, me quieren, me perdí Son, ah no, está bien Mira que Zen se empezó a robar el oso, pero bueno, no importa Para los que no saben que Zen es mi Huron Mi Huron Mascurilla Ehm Vamos a ver, vamos a ver Vamos a sacar eso de acá Vamos a ver Sobre una antorchita Ya probablemente tengamos que en un rato salir, porque no tenemos tanta antorcha Vamos a ver si es que de aquí encontramos Una beta de diamantes Siiii Realmente este survival trata de eso Fíjense de nuevo, se lo esta llevando Se lo esta llevando el hijo Se esta llevando loco Ehm Tenemos que encontrar una beta de diamantes si o si Yo creo que Es nuestra hora de brigar, no? Ya creo que en la edición anterior si pillamos 5 Acá habían 5S, fíjense Así que No, ahí no hay nada Acuérdense que siempre es el piso 11 Por lo menos para mi me ha resultado el piso 11 Ehm Y voy a seguir 1, 2, 3 Con el piso 11 Pues probablemente Como les digo, no están A mi me encanta Manker, sinceramente No me interesa tanto estar minando, no? Tanto explorar como minar son entretenidos para mi Por lo menos, ambas cosas son Muy entretenidas Sobretodo en un survival de horror Eh Muy muy difícil Así que Vamos a seguir minando Hay mucha gente que tiene experiencia con 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 el redstone Probablemente deberían de aconsejarme Y aquí hay algo Ya, pero no Nada muy importante aquí Probablemente deberían de aconsejarme Y decirme, oye Shaggy Bueno, puedes ir para esto, para esto, para esto, para esto Porque yo no es que le haga mucho caso al redstone La verdad No me agrada mucho, mucho, mucho Que digamos, no? Ehm Creo que es un material No sé, muy difícil de utilizar probablemente Habíamos visto que se pueden hacer antorchas de redstone Eso sí lo voy a probar Dentro de un rato ya Y ver qué onda Así que vamos a ver Así que vamos a ver Pero vamos a seguir con el plan Eh Que era Seguir tratando de encontrar Más Eh Mineral Sabio y rico Entonces Ahora sí Voy a alargarme un poco más Esto Porque Pero primero Voy a volver al punto Donde No, es acá Donde Podemos abrir Otra columna Eh O sea Donde juntamos las columnas Así ya Es más fácil la verdad Tenerlo ahí Entonces Ahora sí Voy a ampliarme Yo creo que Un poco más todavía Más allá Eh No, vamos a ver Veamos 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 Ya se corrompió la pica Y cambiamos a otra pica Ya nos queda Esta es la última pica que nos queda Así que bueno Igual nos va a durar bastante Ya habíamos sacado 51 bloques O sea casi un stack De bloques de hierro Ya más que pagamos Nuestra inversión Obviamente De picas de hierro ¿No? Entonces Eh Yo creo que Probablemente ya sea bueno Se habrá de doblar O sea O tal vez no Tal vez vamos a seguir un poquito más allá todavía Tratar de abarcar lo mayor posible O sea O sea Mi idea es Trato de abarcar aquí lo mayor posible Ya hemos tenido experiencia O un poco de experiencia en esto Y estos son cuevitas que van saliendo pareciera Eh Entonces Vamos tratando de abarcar lo mayor posible Y estoy en el piso Estoy en el piso Estoy en el piso 10 Ese no es el piso en el que yo quiero estar Así que bueno Voy a tapar eso ahí Ahora sí Este es el piso Este es el piso Este es el piso 11 ¿No? Si Tengo que estar en el piso 11 Ese es como mi piso de las 13 la verdad Ese es el que me ha ido bien por lo menos Entonces aquí ya llegué a un tope donde yo digo ya no hago más O sea Por ahora por lo menos Y voy a tirarme dos Tres O sea Un dos tres Y en esta voy a Empezar a picar Un poquito Hay algo que me he dado cuenta Que es que cuando estoy acá abajo de la tierra O sea No me Como que el hambre no me da tanta O sea Como que no como nada de comida Si se han dado cuenta no he comido nada Y sigo sin tener hambre O sea Que no es No sé por qué No sé por qué Pero Como que siento que aquí abajo no te da tanta hambre O a lo mejor es una idea mía No tengo idea Y esto es simplemente un agujero En el camino chicos Es un poco raro Estoy quedando túneles Bastante extensos De No sé cuántos cuadrados la verdad serán Pero son muchísimos cuadrados Y Creo que Creo eh En mi opinión Creo que así abarco un poco más Eh De todo un poco la verdad Lo que está arriba no me interesa Lo que está costado tampoco Mientras que no sea diamante no O hierro por ejemplo Una de esas dos cosas son las cosas que más me pueden interesar El resto no 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 me interesa No me interesa Hierro perfecto Si alguien pasó por ahí Fíjense que va corriendo acostado ya Un zombie Eh Les dije Les dije Les dije Les dije Y este Twin Sword Ah esta es la espada Twin Sword que me dice Y les dije Un segundo Tres Entonces no sé si esta espada O sea Una espada Esta hacha Nos alcance la verdad Para llegar hasta Al fondo del asunto Pero Vamos a ver la verdad Igual tenemos que volver Ya tenemos poco espacio El 90% de la piedra La voy a tirar a la lava Porque no me sirve de nada Así que Como que algo que si voy a hacer Estamos muy cerca A Encontrarnos A Una lavita Ahí Hay hierro Voy a Acabar acá un poco Ese es Tiny Ore Que si me sirve mucho Ehm Ya vimos que el Tiny Ore sirve Así que Ahora si lo utilizo Y obviamente lo saco Porque Ya vimos que si sirve ¿No? Pero ese de allá No me No me llama tanto La atención Como el Tiny Ore El Tiny Si me llama la atención La verdad Voy a Sacar este Y Y volver a meterme En la cueva Y seguir hacia adelante Quiero igual Siempre saber Que estoy O sea Que no estoy dejando nada Atrás Por decirlo así Ehm Ahora me dio hambre Fíjense que raro Puede ser porque Regenero corazones Puede ser que cada Regenero corazones Me da hambre Una cosa así Si saben Por qué sucede eso Me pueden contar Y así Y aprendo Ehm Esto es oro Yo creo que oro Ha sido Lo que menos hemos sacado 14 No sé si lo que menos hemos sacado Pero hemos sacado Mucho menos que El resto de cristales O sea De Ah De minerales Aún le quedan 30 O sea Eso quiere decir Que me va a alcanzar Probablemente Para Conectar Estos dos Lugares Y eso va a ser Todo lo que me va a alcanzar No me va a alcanzar Para más que eso Bueno Bueno y sacar un poco de esto Acá Que se lo voy a sacar Ah Pero ya tengo un stack Fíjense que tengo un stack Que interesante Que interesante Ehm No Solamente es eso Bueno Entonces Fui de vuelta De nuevo a la base Ehm En busca de Más herramientas Tengo pocas herramientas La verdad Ya me las he gastado Toditas 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 Y Me parece que Que Esta no es por acá Me parece que es por acá No sé Por acá O sea Es al otro lado Sino que como he hecho estas minas Así como No es un laberinto Porque no es tan fácil salir de ellas Pero sí Es como que Rarísima Ehm Voy a tirar todo lo que es piedra Todo lo que es arena También Que ya no La queremos O lo que es carne De zombie Tampoco la queremos No queremos Nada de eso Ehm Y el resto son cosas que Queremos tener Obviamente Fíjense que está Bueno Hay bastantes Como siempre os digo Hay muchas redstone ¿Cuál será el motivo? I don't know Pero Siempre hay muchas Entonces 5 diamantes Es bastante Veamos Yo creo que Probablemente Bajemos una vez más Ehm Y estemos un buen rato Vamos a gastarnos Todas las picas Que van a ser como 4 o 5 por lo menos Y luego volveremos Ehm Y ahí yo supongo que saldremos a cazar ¿Por qué? Porque Igual yo creo que Con lo que hemos sacado de hierro por ahora O sea O sea No estamos tan 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 mal ¿No? Antes estábamos Un poco flacos de hierro Y ahora estamos recuperándonos Del Del bajón de hierro Que tuvimos Ehm Y vamos a romper esto Y vamos a romper esto Acá Yo no sé en qué anda Zen Chicos Pero en algo anda Voy a chequear Qué onda este tipo Porque en algo anda Siempre rompe Lo más chistoso de Zen Es que cuando yo voy A ver qué está haciendo Sale corriendo Pues se sabe Que cuando yo voy Lo voy a repegar Y sale corriendo Es lo más chistoso que puede haber De este Zen Ehm Entonces Tenemos 4 Deberíamos poner La mitad acá Ehm La mitad acá Creo que acá no me queda casi nada Así que voy a tener que sacar Un poco De lo que sacamos La última vez Aunque perdimos un stack O sea Perdimos un stack entero De De Este es Iron Ore Eso también puede ir ahí Perdimos un stack entero Entonces Esto es Iron Esto lo voy a guardar Por ahora Eso lo voy a guardar Eso lo voy a guardar Y yo creo que miren Tenemos Un stack Aquí un stack No? Entonces Creo que miren Fíjense que Solo tenemos un stack Y un poco más No tenemos tanto Ok? Diamantes tenemos 8 No digamos que Nos sobra O sea no nos está sobrando Por el momento Por el momento Eso era lo que yo les decía Eso era lo que yo les decía Que no Que no No es que digamos Bueno Tenemos suficiente Como para aguantar La verdad No tenemos suficiente Tenemos poquito Ahora saqué y rescate un poco más Pero Como les vuelvo a repetir No es No es tanto Y de hecho yo ahora con esto Voy a hacer más herramientas O sea que Voy a ocupar una parte De él probablemente Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser Por el episodio de hoy Acuérdense que ya tenemos La herramienta Para poder Reparar armaduras Y eso Que lo vamos a utilizar De todas maneras O sea que Voy a dejar eso ahí Eso voy a volverlo Onde estaba Y voy a sacar Bueno eso tengo esos 27 Así que nada Ya saben Suscríbanse Déjenme un like Si comenten abajo el video Y saben que si les encantan Mis videos chicos Pueden compartirlos Sería increíble Eh Con sus amigos Con la gente cercana a ustedes Eh La verdad que Me encantaría que lo hicieran Eh Pero ya todo eso depende de ustedes Voy a gastarme todos estos Así Un 90% No sé si escuchan a Zen Pero está ahí Que nuevamente rompe algo Así que eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Espero que Les haya gustado Cuídense